I'm 29 and I found myself wondering What did happen to the last 10 I ran away with my life fast forward Never turn back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs But now I'm seeing all the signs I'm 29 and I'm 30 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 and I'll see you bienvenidos un día más a mi canal estamos a sábado 24 de febrero son ahora mismo las 11 menos unos minutos como veis ya estoy vestida me dais rara lo sé yo también me lo noto pero qué susto me he hecho las cejas así como laminadas para arriba es la primera vez que me las hago ayer me compré una pomada de cejas y me veo un poquito rara todavía pero bueno voy a probar si veo que no me convence pues me las pondré como siempre el globo de la piel en fin eso que hoy es el cumpleaños de sergio qué mono así que pues no lo vamos a celebrar como tal porque está trabajando entonces pues ya sabéis que que si entra pues se tiene que ir pero bueno igualmente sobre las velas le daré sus regalos y iremos a cenar y el rollo así que nada ahora mismo voy con mi madre a parque sur porque la compré otro día unos jerseys que os lo conté en el anterior vídeo pero le cogí la s y le quedaron un poco justo si no le gusta así que se va a coger la m y vamos a ir a las mismas cambiarlo para que se los pueda poner esta noche porque ayer fue su aniversario y los quiero estrenar alguno así que eso tengo que hacer unas cosas del trabajo también no sé si me dará tiempo hacerlas antes de irme o cuando vuelva pero bueno es lo que hay así que nada espero que estéis super bien muchísimas gracias por los mensajes de los comentarios de los vídeos anteriores por el apoyo que recibido y por los que estéis aquí nuevos así que bienvenidos y nada poco más que contaros así que nada pues os venís conmigo en el día de hoy y espero que estéis súper bien y que os guste un montón este vídeo así que como la quita a ver si hay hinchas no se hay hinchas eh guardate un palito por si acaso por si acaso pero ha planchado la camisa y no ha manchado que cachonda eres he olvidado grabar lo que comía mirad estoy comiendo salmorejo de mi abuela y ciburitas de pescado de merluza y croquetas de mi yayita también que ricas hola niñas buenas tardes os pongo un poco en situación porque no he hablado todavía mucho por aquí y les quería contar mirad eh son ahora mismo las cuatro menos diez de la tarde voy a preparar la ropa mirad voy a estrenar este chaleo que me voy a poner por la tarde que me regaló Sergio por reyes y aún no lo había estrenado de la cos fijaros tiene la etiqueta no os engaño o sea que aún no lo he no lo he estrenado y quiero decir que me lo ponga hoy así que me lo voy a poner porque es que además es precioso con estos pantalones que también los voy a estrenar de Sara que me compré también los enseñé creo en un blog mirad son estos son súper monos abajo tienen la pata ancha así que esto es lo que me voy a poner hoy por la tarde esta mañana fui corriendo a parquesura es cambiar con mi madre los jerseys que os conté pero no grabé nada porque fue como dicho y hecho o sea full corriendo así que no grabé y cuando volví eh me comí una manzana vino Sergio planche la ropa que eso sí que lo visteis y envolví una una cajita eh con un un adorno y todo para que lo abriese y estaba vacía era una cajita de un anillo que tengo yo de 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 oro y lo abrió y obviamente no había nada así que pues nada ahora cuando venga va a venir a la casa porque me ha regalado bueno mira ahora sí me ha traído nos han traído a mis padres y a mí una banda de azotas súper rica con nata con kiwi fresa y todo eso de hojaldre y está súper rica así que va a soplar las velas ahí y va vamos a cantar el cumpleaños feliz aquí en mi casa y después iremos a cantarlo también con su tarta de cumpleaños así que es lo que os puedo contar por la tarde me apetece ir a dar una vuelta eh está sonando el timbre está aquí me apetece dar una vuelta por las tiendas y tal así que nada y luego iremos a cenar lo que él quiera que eso cumple lo elegirá él así que nada venís conmigo os enseño un poco el día y todo eso ¡Auí! de verdad niños que soy lo peor o sea es que soy lo peor son las 7 de la tarde voy a ir a a darle a sergio sus regalos y a que sople las velas con su hermano y tal así que pues nada me empecé a duchar y todo súper pronto porque habíamos quedado a las 6 se tuvo que ir a trabajar y como iba a llegar más tarde pues me enrollé viendo vídeos de carteristas en fin mil historias y me he hecho las cejas laminadas pero me veía rarísima o sea rarísima de hecho me veo hasta fea hoy así que me las he quitado son las 7 y ya estoy yendo a a su casa así que eso que ya voy corriendo voy con prisas ya me están esperando así que nada ahora os digo vamos a estar bien vamos a estar bien Música Es la 1 y 10 de la madrugada Y yo me voy a ir a dormir Pero os voy a contar que esta tarde Sergio me ha regalado estos piercings de oro Este Uno para ti pero que aún no me lo he puesto Y este Así que mañana me tengo que poner este Porque este está súper duro No me lo he podido quitar Así que nada, ya tengo aquí la cama Que mirad que gusto, todo limpito Uy, de verdad Qué placer La cama limpia Así que nada Por aquí se deja este vlog Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo No olvidéis darle a like Suscribiros a mi canal Seguidme por mis redes sociales Que las dejo por aquí Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo Música Chao Música 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 Música